¡Que me des mi dinero! Y tienes que dármelo ahora o nunca vas a obtener respuestas. Comienzo a pensar que ni siquiera tienes la respuesta que busco. ¿La verdad? La verdad es que si esa niña no llama a su tío, tendrás el mismo destino que tu padre. No te atrevas a hablar de mi padre. Sé que tal vez le fallé, pero no más. Encontraré las respuestas por mí misma. Marinette, quédate atrás de mí. Soy la única que podrá protegerte. Pues hasta ahora no me has protegido. Te la has pasado mintiéndome. Tienes que confiar en mí. No puedo. No debí haber robado tus aretes. Perdóname. Hiciste lo que debías hacer y ahora yo haré lo que debo hacer. King Cash, soy Hawk Moth.